Ese aplauso para ella por favor en esta noche especial Vean que preciosura de ropa 100% colombiana Están con nosotros en esta hermosa noche Noche de belleza Le damos la bienvenida a Teresita Venga fuerte el aplauso Y que paso con los aplausos muchachos A nuestras modelos en esta hermosa noche Luego se viene también Sarita Barrera Viene Luchino también Ropa 100% colombiana Ropa cómoda que podemos disfrutar Y por supuesto tiramos cita allá a la plaga Luego se viene Yorkia Barrera Venga el aplauso Eso sí Muy amablemente a celebrar este cuarto aniversario De boutique roper Nuestros amables amigos Estuvieron hoy presentes aquí con una linda pasarela En ropa colombiana Ropa Pepe En 100% de caballero original Y de igual forma el pantalón top casting nacional Para nosotros es un verdadero agrado Poder estar con ustedes En esta hermosa actividad Celebrando a lo grande Para que ustedes también ganen de los muchos premios Y de igual forma Tener las puertas abiertas De lunes a sábado De 9 de la mañana Y de Mastercard Así que muchas gracias Amables de la audiencia De Canal 3 Multivision El de los mejores eventos Feliz noche Bueno Ahora sí Brindémosles un fuerte aplauso Por favor A nuestras modelos de la noche Gracias a Doutique Crocker Donde La moda Está a tu estilo El aplauso por favor Para nuestras modelos de esta noche Muchísimas gracias a todos ustedes Por estar compartiendo con nosotros En esta noche especial